qué onda mi gente soy miguel cáceres el tiburón y nuevamente pues nos encontramos by emerson con nuestro equipo hoy hemos venido a una de las zonas pues bastante llenas de energía donde los lugareños pues nos han contado verdad que pasan muchos sucesos por cierto emerson abonando es una de las zonas que creo que fue súper asediadas en el tiempo de las pandillas e incluso venimos a una casa que la utilizaron en su cierto momento como una casa destroyer y la verdad que si hemos venido a este lugar como tú ya lo decías bastantes personas han reportado que se escuchan cosas y se ven cosas en este lugar y puede hacer en parte debido al pasado que ha tenido este lugar de hecho si ustedes se fijan poco más de la iluminación que nosotros tenemos acá en el lugar y se va a ver reflejado en el vídeo pues no hay más no hay más no hay más de hecho esta hora de la noche que ya créanmelo ahorita imagínate con el frío a estas altas horas de la noche ya se siente un ambiente bastante pesado y sobre todo que el camino para acá pues es oscuro también la verdad sí y abonando creo que se están escuchando ruido ya va por ahí mi equipo me dice se escucha como un rugido mero raro pero es que miren abonando abonando al vídeo antes de empezar la expedición y sin aburrir tanto quiero hacerles el comentario en esta zona han pasado pues pero youtube no nos reporta el vídeo pero ha pasado han muerto muchas personas han muerto muchas personas aparte de eso si están hablando aparte de eso mi gente en esta zona específico creo que no sé si enfocarle la casa en esta zona mi gente quiero decirles que realmente también vienen dicen que ven una mujer por cierto si se enfoca la casa en la en la puerta se ve una mujer la silueta de una mujer es una casa bastante tétrica más a altas horas de la noche así que mi gente vamos a seguir con el vídeo a ver que nos prepara la noche así que mi gente vamos a darle la noche así que si continuamos a esta hora como ustedes pueden observar este es este es el lugar donde muchos lugareños han escuchado o han visto la silueta de una mujer si gustas no sé si puedes enfocar por acá vaya acá nos encontramos a mis espaldas yo tengo el lugar donde se forma la silueta de una mujer acá en esta casa debido a todo el pasado oscuro que a bueno prácticamente se ha vivido en nuestro país por la inseguridad y cosas por el estilo no cabe la duda que pudieron haber pasado muchas cosas en este lugar de hecho a estas horas de la noche déjenme decirles que de repente porque para los que conocen más o menos sabrán de que por acá cerca está un río entonces de repente se escuchan algunos lamentos y cosas por el estilo y déjenme decirles que que en este lugar hay unas bolsas han tirado como bolsas y hay animalitos que por el por el rato que tiene de tener la casa también pues como quecos y cosas así aquí hay bastante basura y la vegetación aquí es bien bien abundante está sellado está sellado completamente aunque no me extrañaría que de repente escuchemos algo déjenme comentarles algo en este camino que ustedes están observando la vez pasada con el equipo bueno para comentarles que también estamos haciendo lives o en vivos en tiktok la vez pasada estábamos en un en vivo y no me dejará mentir miguel que escuchamos como que a pocos metros estaba el río si o no miguel o sea como que si literal a unos dos tres pasos o cinco pasos estaba el río y si ustedes escuchan no se escucha absolutamente nada algo que que realmente no nos hemos explicado hasta el día de hoy y no sé si te animas si querés bajemos un poco no sé oye como un señor vamos se oye bastante fuerte de hecho por acá también vimos a un señor vimos a un señor a donde a donde verdad que si realmente algo ahí algo ahí algo ahí tranquilos bueno mi gente ya estamos inspeccionando lo que es la zona ya esta es la casa fue una en su tiempo uy 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 allá abajo allá abajo ahí vení 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 nos vamos a quedar un poco con lo que es la el ambiente esta es la casa que en su cierto momento de la casa la usaron la usaron como una casa destroyer como ustedes pueden ver reflejado es una de las zonas más peligrosa de lo que es el municipio de nahuizalco y fue una casa que realmente se utilizó para muchas fechorías nosotros realmente hemos venido a la zona ya que nos cuentan pues los lugareños que en esta zona se escucha una mujer de blanco no se escucha se escucha como lamento uy 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 se escucha como lamento ¡Suscríbete al canal! Al final se mira una cara, mira, mira bien papá, al final se mira una cara, mira, mira, pero hasta allá, mira, hasta allá, mira, ya se forma un animal, mira, mira, como un perro. ¿Hay alguien aquí con nosotros esta noche? ¿Te escuchaste? Sí. Desde aquí podemos observar que en el fondo no hay más iluminación, no hay más iluminación. Vení, acompáñame aquí. Si te fijas en el fondo ya no hay iluminación, mira. Bueno, fíjense que solo para... ¡Ey! ¡Uy! Ahí hay algo. Sí, sí, sí. Ahí hay algo. Te acabas de tirar algo. Y aparte te acordás que yo vi algo ahí, o sea que se movió. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros esta noche? Acaban de... De botar algo. Sí. Ya te quedé abonando. No vemos las espaldas, no vemos las espaldas. En esta zona la verdad es bastante asediada por brujos. La vez pasada nos dijeron, con respecto a eso, que en esta zona, en esta casa, en las esquinas, vienen a hacer bastante brujería. Entonces nosotros venimos a inspeccionar un día y nos contó un guardia del beneficio y nos empezó a apuntar a la neutra. De repente así se oye como que... Como que un hombre habla. Y al final se oye como un perrito. ¡Máguese algo! ¡Máguese! 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 Mira, no sé si lo lograste, si lo lograste tomar, va. Pero sí, la verdad. Bueno mi gente, y es así como llegamos al final de nuestro video. Como ustedes pueden observar, pues hubieron bastantes momentos de tensión. Algo bien está, todavía se siguen oyendo cosas. Oye, Silvan. Tratamos de llegar, nos sacaron corriendo como por dos veces, va. La verdad. Así que mi gente, por aquí terminamos el video. Espero pues el contenido sea de su agrado y esperamos el apoyo de ustedes. Como ustedes pueden ver, pues cerramos la noche aquí en la casa que de medio anduvimos haciendo la urbex. La verdad es de que está bastante tenso, está bastante tétrico el momento. Así que mi gente, esto ha sido todo por el momento. Esperando pues, sea de su agrado el contenido. Yo soy Miguel Cáceres, El Tiburón y mi equipo. Denle like y suscríbase al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.